Durante años he asistido a las manifestaciones feministas del 8 de marzo. Simplemente he subrayado siempre que feministas somos muchas y que las hay orgullosas de su maternidad, contrarias al aborto y defensoras de que la mujer tiene que ser aceptada como es la mujer, con todas sus necesidades, con toda su implicación social y con el apoyo en todas sus funciones, también las maternales. Pero este año no entiendo el empeño en mantener unas manifestaciones que obviamente constituyen un peligro para la salud. Durante un año nos hemos esforzado, nuestros hijos están hasta las narices, nuestros ancianos están sufriendo y hemos suspendido todo. Hemos suspendido las fallas, hemos suspendido los sanfermines, hemos suspendido la Semana Santa, tantas y tantas citas. Por supuesto hemos sufrido con los que morían por no poderlos acompañar adecuadamente, por no poder asistir a los funerales, hemos visto restringidas las libertades más profundas como son las libertades religiosas y ahora resulta que no podemos suprimir las manifestaciones del 8 de marzo. ¿Somos tontos o somos tontas? A mí que me lo expliquen porque verdaderamente parece que el ser mujer está reñido con el sentido común que tanto nos caracteriza. A ver estas dirigentes feministas donde se han dejado lo que se tienen que dejar, la verdad.